Un camión recolector de basura se quedó atrapado en una zanja ubicada sobre la calzada México-Tacuba y la calle de Lauro Aguirre. Es una zona donde se están llevando a cabo obras para la introducción de tubería de agua potable, sin embargo, muchas de ellas no están bien señalizadas y ocasionan que vehículos, sobre todo de carga, vehículos pesados, pues resulten con este tipo de averías, este tipo de problemas, cuando se le ha hundido prácticamente las dos ruedas traseras y lo que está ocasionando que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realice algunos movimientos, alguna reducción de carriles, está en espera de que arribe una grúa de las llamadas tipo brigadier para poder remover esta pesada. Mientras tanto, la zona continúa resguardada. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla. Gracias.